Vamos a hacer primero una capacitación en todo lo que es la temática de firma digital, lo que implica, las ventajas, los beneficios que puede tener a los integrantes del colegio y después se va a hacer extensiva en otra capacitación para los matriculados. La idea es que en el caso de nuestra provincia, con la extensión que tiene y también ya nos pasó con otro convenio anterior que hicimos con la Federación de Bomberos, la firma digital implica un avance en cuanto a los tiempos y a la celeridad cuando a veces los profesionales o los integrantes de una federación están distribuidos en todo nuestro territorio provincial, el hecho de poder firmar los documentos con la firma digital y enviarlos por correo electrónico acelera mucho los tiempos que en otros casos tenemos que enviarlos por correo o enviarlos con un comisionista, todo eso para poder hacer otro tipo de trámites. Entonces la idea es empezar a difundir, no solo dentro de la administración pública, que por un lado tenemos un proceso de implementación en la administración pública de la firma digital, sino también en lo que es la sociedad civil, en las organizaciones intermedias o incluso en cualquier persona.